Historia de la filosofía. Volumen 1. 53. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 18. El neoplatonismo. 121. La escolástica neoplatónica. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. El neoplatonismo es la última manifestación del platonismo en el mundo antiguo. Resume y formula sistemáticamente y comproclo, de un modo escolástico, las tendencias y las orientaciones que se habían manifestado en la filosofía griega y alejandrina del último periodo. Elementos pitagóricos, aristotélicos, estoicos, se funden con el platonismo en una vasta síntesis que debía influir poderosamente todo el curso del pensamiento cristiano y medieval, y a través de él, también el pensamiento moderno. El neoplatonismo es, pues, la manifestación más destacada de la orientación religiosa que prevalece en la filosofía de la era alejandrina. Es también la primera forma histórica de escolástica, si se aplica este nombre a la filosofía que trata de verificar la comprensión racional de las verdades religiosas tradicionales. En efecto, la actitud religiosa implica que la verdad como tal no se busca, ha sido ya revelada y posee la garantía de la tradición. En cambio, es oportuno comprender, explicar y defender tal verdad. Para este fin se utiliza la filosofía que más se presta a ello, en este caso el platonismo. De ahí que el neoplatonismo no tenga nada que ver con el platonismo originario y auténtico. Es, por el contrario, una especie de escolástica que usa el platonismo en confusa mezcla con otros elementos doctrinales heterogéneos con el fin de justificar una actitud religiosa. El hecho de que Proclo, el más consciente representante de la escolástica neoplatónica, considere como apócrifas la república y las leyes de Platón, que no se prestan, por dominar en ellas los temas políticos, a ser usadas con vistas a una apologética religiosa, es prueba evidente de la discontinuidad que hay entre platonismo y neoplatonismo, y de la imposibilidad de utilizar a éste como elemento para la comprensión histórica del platonismo originario. Amonio Sacas, el fundador del neoplatonismo, vivió entre el 175 y el 242 de nuestra era, y no dejó escrito alguno. Era Bracero, de donde le viene el sobrenombre de Sacas. Después enseñó en Alejandría la filosofía de Platón. Entre sus discípulos se cuentan orígenes, que no debe confundirse con el orígenes cristiano, y Casio Longino, retórico y filólogo, con cuyo nombre nos ha llegado el escrito de lo sublime, que sin embargo no es suyo. El verdadero fundador del neoplatonismo es Plotino. Nació en Licópolis, Egipto, el año 203 o 205 de nuestra era. Participó en la expedición del emperador gordiano contra los persas, para conocer las doctrinas de los persas e indios. A la vuelta, se estableció en Roma, donde su escuela contó, entre sus numerosos oyentes, a muchos senadores romanos. El emperador Galieno y su mujer Solanina fueron también admiradores suyos. Murió en campaña, a la edad de 66 años, en 269 o 270 de nuestra era. Su discípulo, Porfirio, de Tiro, publicó los escritos del maestro, ordenándolos en seis eneadas, o sea, libros de nueve partes cada uno. Porfirio es también autor de numerosas obras originales. Entre ellas son particularmente importantes Una vida de Plotino, Una vida de Pitágoras y la introducción a las categorías de Aristóteles, que es un comentario a la obra aristotélica en forma de diálogo. El interés fundamental de Porfirio es práctico religioso. Saca de la doctrina de Plotino razones para defender la religión pagana. 122. Plotino, la trascendencia de Dios. Plotino acentúa hasta el extremo la trascendencia de Dios, sobre la cual habían ya insistido Plutarco, los neopitagóricos y Filón. Pero mientras Filón identifica todavía a Dios con el ser, Plotino afirma que Dios es más allá del ser, más allá de la sustancia, más allá de la mente, de modo que es trascendente con respecto a todas las cosas, aún produciéndolas y manifestándolas en el ser él mismo. De esta manera, la causa del ser queda separada en cierta manera del ser, como lo que es inaprensible e inexplicable por parte del hombre. El nombre menos inadecuado para designar a Dios es, según Plotino, el de uno. Y ello, tanto porque Dios es la unidad, es decir, la causa simple y única de todas las cosas, como porque el nombre de uno se presta a designar lo que es simple y diverso de todas las cosas que vienen después. No obstante, el propio Plotino advierte que este nombre no contiene más que la exclusión de lo múltiple, y salvo esta exclusión, no es más adecuado que los demás para designar a Dios. Con estas consideraciones, Plotino inicia lo que luego se llamó la teología negativa. Esto es, la determinación de Dios por medio del reconocimiento de la imposibilidad de predicar o afirmar de él todas y cada una de las determinaciones finitas. Por otra parte, la definición de Dios como unidad no tiene nada que ver con el monoteísmo. Conforme a toda la tradición griega, Plotino defiende explícitamente el politeísmo como consecuencia necesaria del poder infinito de la divinidad. No restringir la divinidad a un ser único, hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta, eso es lo que significa conocer el poder de la divinidad. Capaz de crear, incluso permaneciendo como ella, es una multiplicidad de dioses unidos a ella, que existen por ella y proceden de ella. Para una divinidad concebida de esta manera, evidentemente la creación no puede ser un acto de voluntad, que implicaría un cambio en la esencia divina. La creación acontece de tal manera que Dios permanece inmóvil en el centro de la misma, sin quererla ni consentirla. Es un proceso de emanación, semejante a aquel por el que la luz se difunde en torno al cuerpo luminoso o el calor en el cuerpo caliente, o mejor, como el perfume que emana del cuerpo oloroso, empleando la noción aristotélica de Dios como pensamiento del pensamiento. Plotino interpreta la emanación misma como el pensamiento que el uno piensa de sí mismo. El uno, pensándose, da origen al intelecto, que es su imagen. El intelecto, pensándose, da origen al alma, que es la imagen del intelecto. Y así, de imagen en imagen, la emanación es también un proceso de degradación. Lo que emana del uno es inferior al uno, como la luz es menos luminosa que la fuente de donde dimana, y la ola de perfume es menos intensa a medida que se aleja del cuerpo oloroso. Los seres que emanan de Dios no pueden, por lo tanto, tener su perfección ni su unidad, sino que tienden cada vez más hacia la imperfección y la multiplicidad. 123. Plotino, las emanaciones. La primera emanación del uno es el intelecto, que es la imagen más próxima a él. El intelecto contiene ya la multiplicidad, por cuanto implica distinción entre el sujeto que piensa y el objeto pensado. Este intelecto, como el logos o el verbo de Filón, es la sede de las ideas platónicas. Lo identifica Plotino con el demiurgo de que habla Platón en el timeo. Del intelecto procede la segunda emanación, el alma del mundo, que es verbo y acto del intelecto, como el intelecto lo es del uno. El alma, por un lado, mira al intelecto del que procede y así piensa. Por otro, se mira a sí misma y se conserva. Por otro aún, mira lo que hay después de ella y lo ordena, lo gobierna y lo rige. Así el alma universal tiene una parte superior que se dirige al intelecto y una parte inferior que se dirige al cuerpo. Con esta gobierna el universo y es providencia. Dios, el intelecto y el alma del mundo constituyen el mundo inteligible. El mundo corpóreo supone para su formación, además de la acción del alma del mundo, otro principio del que deriven las imperfecciones, la multiplicidad y el mal. Este principio es la materia, concebida por Plotino negativamente como privación de realidad y de bien. La materia está en el extremo inferior de la escala en cuya cima está Dios. Es la oscuridad que comienza allí donde termina la luz. Por consiguiente, es no ser y mal. Las almas singulares son partes del alma del mundo. El alma universal ha entrado en la materia vivificándola y penetrándola completamente, pero permaneciendo en sí misma, única e indivisible. Ella produce la unidad y la simpatía de todas las cosas del mundo, ya que éstas, al tener un alma única, se enlazan unas con otras como los miembros de un mismo animal. Dominado como está por el alma universal, el mundo tiene un orden y una belleza perfecta. Para descubrir este orden es menester mirar al todo, en el cual encuentra su función y su sitio cada parte individual, aún las que pertenecen, aún las que aparentemente son imperfectas o malas. El vicio mismo tiene una función útil al todo, porque es un ejemplo de la fuerza de la ley y acaba por producir útiles consecuencias. 124. Plotino. La conciencia y el retorno a Dios. En la filosofía de Plotino hay un concepto que se hace central y dominante, que ya había aparecido en la especulación de los estoicos, el concepto de la conciencia. La conciencia no es el conocimiento de los propios estados internos, sino la actitud del sabio que no necesita salir fuera de sí para encontrar la verdad, por lo que siempre tiene la mirada dirigida hacia sí mismo. La conciencia es, en este sentido, el campo privilegiado en que se manifiestan, en su evidencia, las verdades más altas a las que el hombre puede llegar y la fuente o el principio mismo de tales verdades, o sea, Dios. El presupuesto de este concepto es la autosuficiencia del sabio, sobre lo cual habían insistido los estoicos y que había dominado en las especulaciones morales de los estoicos romanos. La distinción establecida por epicteto entre las cosas que están en nuestro poder, es decir, las cosas externas, como fundamento de las actitudes morales del hombre, no es sino un corolario del principio de la conciencia, para designar la conciencia como introspección o auscultación interior. Plotino emplea expresiones como retorno a sí mismo, vuelta a la interioridad, reflexión sobre sí, y contrapone constantemente esta actitud propia del sabio a la del que, por el contrario, como norma de su vida, se apoya en el conocimiento de las cosas externas. El sabio, dice Plotino, saca de sí mismo lo que revela a los demás y mira hacia sí mismo, pues no sólo tiende a unificarse y aislarse de las cosas externas, sino que está vuelto hacia sí mismo y encuentra en sí mismo todas las cosas. El retorno a Dios es un camino que el hombre puede iniciar y recorrer sólo mediante el retorno a sí mismo. Las etapas del retorno a Dios son las etapas de la interiorización progresiva del hombre y, ante todo, de su liberación de toda dependencia o relación con la exterioridad corporal. Por consiguiente, Plotino afirma que el primer deber del hombre es librarse de sus vinculaciones corporales y purificarse por medio de las virtudes. Las virtudes son caminos de purificación por ser vías de liberación de la exterioridad. Con la inteligencia y la sabiduría, el alma del hombre se habitúa a obrar por sí misma, sin la ayuda de los sentidos corporales. Con la templanza, se libera de las pasiones. Con la fortaleza, no teme separarse del cuerpo. Con la justicia, procede de tal manera que sólo manden en él la razón y el intelecto. Sin embargo, la virtud como purificación constituye solamente una condición liberadora del camino interior hacia Dios. En la música, en el amor y en la filosofía, el alma encuentra las sendas positivas del retorno a Dios. Por medio de la música, el hombre debe proceder más allá de los sonidos sensibles, tratando de alcanzar sus relaciones y sus medidas para remontarse a aquella armonía inteligible que es la misma belleza. Mediante el amor, el hombre se eleva gradualmente. Según el proceso ya descrito por Platón en el Pedro, de la contemplación de la belleza corporal a la de la belleza incorpórea, que es un reflejo o imagen del bien, es decir, de Dios. En efecto, la belleza resplandece en las cosas que se hallan más cerca de la perfección. Una estatua es más bella que un bloque de mármol. Un cuerpo vivo es más bello que una estatua, pero más allá de la belleza, el hombre debe avanzar con la filosofía hacia la fuente misma de la belleza, que es Dios. Sin embargo, no podrá llegar a Dios por medio de la inteligencia porque ésta se ve condicionada por el dualismo del sujeto que piensa y el objeto pensado, mientras que Dios es absoluta unidad. En la visión de Dios no hay intervalo ni individualidad, sino que el alma se une a Dios totalmente en un impulso de amor. No se trata de una visión, sino de éxtasis y de simplificación, de reposo y de unión, de entrega completa. El filósofo sólo raramente podrá alcanzar esta situación. Porfirio nos atestigua que en los seis años que estuvo con el maestro, Plotino alcanzó el éxtasis únicamente cuatro veces.